El señor Víctor Hugo. Hola, muchas gracias, señor Presidente. Esta ley de presupuestos que estamos debatiendo hoy, todos sabemos que no solamente se trata de una estimación financiera de los ingresos y una autorización de gastos que va a tener el Gobierno Nacional para el año 2021. En el proyecto de presupuesto, el país muestra a la sociedad y al mundo. El proyecto que tenemos como país muestra un plan económico, las metas y los objetivos que tiene que tener el Gobierno. Todos somos conscientes que estamos transitando momentos muy difíciles. La situación económica que teníamos antes de la pandemia era complicada, se agravó aún más, inclusive por la pandemia. Lo cierto es que hoy la caída del Producto Bruto se profundiza, sube la pobreza, la desocupación y las medidas tomadas recientemente por el Gobierno Nacional, tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central, no han permitido mejorar esta situación. Más aún, acentuado la inestabilidad social, económica y cambiaria. Todos confiamos que con la reestructuración de la deuda Argentina empezaba un proceso de crecimiento. Lamentablemente, no fue así. Y hoy, con este presupuesto, más allá de las visiones políticas que tenemos, la realidad marca que no estamos aprovechando esto para decirle a la sociedad argentina cuál es el plan de gobierno y un camino basado en datos reales. ¿Y por qué digo esto? Acá se ha dicho, los supuestos macroeconómicos no coinciden con la realidad, solo coincide la caída del Producto Bruto. Este año, 12,10%. Y también coincidimos que solamente vamos a recuperar este Producto Bruto Valores 2019, recién en el 2023. Este es el mensaje que te damos a la sociedad. ¿Y saben por qué? Porque hay inconsistencia en la estructura macroeconómica. Tenemos un problema en la balanza comercial. No privilegiamos las exportaciones. Y lamentablemente, el incremento del consumo implica más importaciones. Por eso, necesitamos ir regulando el crecimiento del Producto Bruto y recién recuperar en el 2019, el 2023 valores de 2019. Tampoco estamos dando una buena señal cuando tenemos una caída del consumo privado y una caída en la inversión privada y un Estado que gasta más de lo que tiene. Yo no soy aquel que cree que tenemos que tener un Estado que deje librado a la economía, al funcionamiento, al mercado. Yo soy del bloque de la Unión Cívica Radical y el Estado tiene que ser un Estado regulador, pero solamente lo que hay que hacer es mostrar un Estado con una eficiencia del gasto. Y acá gastamos más de lo que ingresa de hace muchos años. Y es cierto que este proyecto contempla gastos que están incluidos y protegen a los sectores vulnerables. Pero también es cierto que uno de los sectores más vulnerables que tiene el país, que son los jubilados, este proyecto no lo contempla. Ese incremento del gasto no está incluido a nuestros jubilados, porque todavía está pendiente la definición de la movilidad jubilatoria y genera más incertidumbre todavía. Y este gasto que es superior a los ingresos se financia con déficit fiscal. Y ese déficit fiscal implica emisión monetaria y endeudamiento. Por eso acá tenemos que ser responsables, por eso es que no podemos seguir emitiendo más de lo que tenemos que hacerlo. Este año 1.8 billones, el año que viene 1.2 y además endeudamiento. Y otro dato que no es menor, suspendemos las limitaciones que llevaban a la eficiencia del gasto, que es otro mensaje que tenemos que dar. Eliminamos aquellos límites que tenían del gasto público a la Nación y la provincia y abre las puertas para incremento de empleo y más endeudamiento. Señor Presidente, una de las cosas que dijo el diputado Mena es la distribución federal de los recursos. En este proyecto nuevamente se va lesionando la distribución federal de los recursos en las provincias que lesiona también al municipalismo. El año 2019 representaba el 49,6% de los ingresos a la distribución a las provincias. Este presupuesto el 47,3% y se suma el impuesto a la fortuna, va a significar el 45,10%. Significa que las provincias pierden en criterio federal la distribución de los recursos 4,5% y atrás de eso están los municipios. Y en este presupuesto también, de los cuales hemos planteado en la comisión y quiero agradecer al Presidente de la comisión por escucharlo, lamentablemente no hemos logrado el consenso. En el artículo 14, también que es una lucha que venimos teniendo del municipalismo, nuevamente se deja en la distribución de la coparticipación a los municipios del país de la ley del financiamiento educativo. Por eso pedíamos que se incluya un agregado en ese artículo que se garantice la distribución automática de esta ley a los municipios porque ellos atienden la educación formal y no formal. Y cada vez esta distribución se profundiza, la distribución discrecional en contra del federalismo, que inclusive en el artículo 93, esta discrecionalidad también está plasmada en la autorización del dolamiento. Resulta que un municipio va a tener que ir primero a la provincia, que la provincia se ponga de acuerdo con la Nación, luego ir al Ministerio del Interior, luego a Economía, para lograr un crédito para comprar una desmalezadora. Por eso, y con esto termino, señor Presidente, necesitamos dar certeza, generar confianza, generar acuerdos y necesitamos un Estado que apunte al desarrollo, pero un Estado que regule, un Estado que marque el horizonte con un plan económico y por supuesto una dirigencia política que acompañemos todos juntos en base al consenso, profundizando fundamentalmente el federalismo. Muchas gracias.